esta canción se la quiero dedicar a todas chicas bellas de Colima pero muy especialmente para Cati Cati Padilla que me mandó un regalo por ahí con Nacho con ti mi vida si me quieres si me amas dímelo no te quedes con las ganas dímelo ya no estoy dispuesto a compartir el sol así ya no con Víctor López si tú quieres que me vaya dímelo dímelo no lo dejes para mañana ya no estoy dispuesto a compartir el sol así ya no así ya no es verdad que yo te adoro pero más me adoro que yo ya no aguanto más mentiras más traiciones más ya no siéntate ahí sentadita y dime cara a cara que tú quieres pues de mí a otro le sonríes y le pones atención y yo que estoy a tu lado para hacerte cuenta que no es peor se acabó ahora me escuchas y tú te callas que no ves que yo tengo la razón que tú crees que soy muy tonto o que no tengo corazón ya ves te equivocaste lo que no tenías valor tú me cansaste la paciencia pues yo te pongo hasta aquí ya dime cara a cara que tú quieres pues de mí óyeme si así vas a ser siempre pues jamás vas a tener un buen señor tú te crees indispensable ese es tu gran error es por eso que me ignoras con lo que lajas de este amor si me quieres o si me amas no seas tonta si aquí estoy oh 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 mots o si me amas oh oh oh